Hola, soy Marisol Martínez Sánchez, directora regional de la Junji. La Junji entrega educación parvularia, gratuita, inclusiva y de calidad. En la región de Aysén desarrollamos experiencias innovadoras en cada uno de nuestros jardines infantiles y salas cunas, buscando promover el desarrollo de los niños y niñas en nuestra región. Queremos invitarnos a conocer estas experiencias en este video. Utilizar los dedos y las manos para pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual y táctil, la motricidad fina, la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. Estos son algunos de los beneficios que reciben los párvulos del jardín infantil Arco Iris de Junji Aysén en Coyhaique a través de la clase de táctil o pintura. El objetivo de esta experiencia de huellas de colores es el disfrute de los niños y niñas con la pintura en diferentes espacios. Esta actividad de pintar con las manos, con los dedos, con los pies, favorece la coordinación visomotora, ayuda en la sensibilidad visual, táctil y kinestésica, favorece la expresión de los niños, la creatividad y además ayuda en algunas inhibiciones que puedan tener los niños y las niñas. En la concentración que expresan los niños y niñas se aprecia el placer de aprender a través del juego, eliminando las inhibiciones y facilitando la evolución y expresión de la personalidad en cada uno de los párvulos que realiza esta práctica significativa. Al experimentar con su percepción y no la creación de productos artísticos, los párvulos disfrutan la libertad de aprender según sus intereses, descubriendo otras formas de conocer lo que los rodea. Una pisada por aquí, un movimiento por allá y de vuelta a introducir las manos en la pintura, se vuelve una actividad de gran satisfacción y entretención y un proceso pedagógico que parece básico y simple, pero que para los niños y niñas se vuelve una experiencia única, logrando un desarrollo físico y cerebral impensado.